Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos, gracias por estar acá en el canal. Después de terminar la edición de AFC Radio del día de hoy, del día viernes, de todas maneras hago un videíto aparte, un poquito resumiendo todo lo que hemos conversado hoy en el programa. Porque, bueno, para empezar hay gente que le gustan más los videítos que los programas largos de AFC Radio, prefieren ir por la carnecita. Bueno muchachos, lo cierto es que este tiroteo entre la Federación Peruana de Fútbol y el Consorcio, y por extensión los clubes que están a favor del Consorcio, no tiene cuándo acabar. Se suponía que el día de hoy tenía que jugar Binacional con Sporting Cristal por la Liga, local Binacional en Puno, pero sabemos que Binacional es parte del bando de los que están a favor de la Federación Peruana de Fútbol, perdón, del consorcio, y ya habían adelantado que no iban a permitir que ingresen la logística de 11.90 para transmitir el partido. Hecho que ya se había presentado la semana pasada en el estadio Real Garcilaso, donde hubo todo un problema, fue la comisaria, trató de impedir que se juegue el partido, porque no permitieron que ingrese la logística, las cámaras de televisión para poder ser transmitido de 11.90. Y su única excusa es de que, bueno, no dejan ingresar, creen esto del tema de las cámaras, en fin. Y hasta ahí generó una pregunta para la fecha de ahora. Es, ¿qué va a pasar en los partidos de Melgar, en Arequipa? ¿Qué va a pasar con partidos de Alianza, en Matute? ¿Qué va a pasar con partidos de Binacional? ¿Va a ocurrir lo mismo? ¿Van a intentar querer detenerlo? Porque, claro está, la gente de Melgar, la gente de Alianza, no iba a permitir, ya lo habían dicho en anteriores oportunidades, no iba a permitir de que ingrese la logística de transmisión de 11.90 porque no tienen nada que ver con ellos y no le iban a permitir el ingreso. Y ellos están en todo su derecho a prohibirle el ingreso a quien ellos quieran a su espacio. Entonces, ahí generaba una inquietud. ¿Qué va a pasar? Bueno, lo cierto es de que la Federación Peruana de Fútbol sacó un comunicado reprogramando el partido de Cristal en Puno con Binacional. Se iba a reprogramar. Porque, claro, no se podía considerar un well cover. Miren, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver todo esto con Bois? Bois tenía que jugar el día domingo a las 6 de la tarde con Melgar en Arequipa. Pero salió un comunicado que les estoy mostrando aquí en pantalla donde se ha reprogramado ese partido con Melgar precisamente por el mismo problema. Por supuesta falta de garantías en contra del personal que tiene que llevar la logística de transmisión. Entonces, como no están las garantías dadas y se están basando en comentarios de entrevistas, al final han decidido por no, por reprogramar los partidos. Pero miren qué loco esto. Y bueno, el partido también de alianza con Vallejo del día de mañana, para el día de mañana sábado, si no me equivoco, también ha sido reprogramado. Pero miren lo curioso. En la entrevista que Eddie Fleschman le hizo a Gian Ferrari, Gian Ferrari comentó sobre una inquietud que él tenía que se la transmitió a Agustín Lozano. Él le preguntó a Lozano, Agustín, ¿qué pasa si en un partido que se tiene que desarrollar en condición de local, de estos equipos, quienes están a favor del consorcio, no permiten el ingreso de la gente de televisión de 11.90? ¿Qué vas a hacer? Y bueno, Agustín Lozano no supo qué responder ante ese hecho. La primera fecha, o la segunda fecha, mejor dicho, la segunda fecha, bueno, activa, ¿no? Porque es la cuarta fecha. Sí, porque es la cuarta fecha que vendría a ser la segunda fecha. No se pasó en la alianza Voice. No se transmitió en ninguna plataforma. Cero. Lo cierto es que eso, tranquilamente, pudo haber pasado también para la fecha de obra. O sea, Alianza pudo haber jugado sin transmisión frente a la Vallejo y Binacional pudo haber jugado sin transmisión frente a Cristal y lo mismo Melgar con Boyce en Arequipa. Pudo haber pasado. Pero el tema es que quisieron impedir eso en Cusco la semana pasada, pero no podían declarar el wild cover. O sea, no había una base legal para impedir y decir, no, este partido no se puede ejecutar. No se puede ejecutar porque no hay televisión. Bueno, en los estatutos de la Federación Peruana de Fútbol no hay algo que impida que el partido se pueda interrumpir o no comenzar porque no está la televisión. No hay nada. Ellos trataron de evitar que se juegue y le invitaron a llenar un informe a la comisaria del partido diciendo se va a detener el partido o no se va a dar inicio porque no está la televisión a lo cual prefirieron no firmar porque claro no hay un o sea, no hay un estatuto que indique que no se puede iniciar un partido porque no hay televisión. Entonces si reconocen eso o firman algo así solito la Federación Peruana de Fútbol se estaría poniendo la soga al cuello y ahí tranquilamente estos equipos pueden ir a reclamar oye este no me deja jugar porque no hay televisión pero no hay nada que me impida que no juegue así el partido no esté siendo televisado. Es por eso que en esta ocasión astutamente y de repente de una manera baja la Federación Peruana de Fútbol una vez más utilizando arbitrariamente sus facultades para poder cambiar las nombres las normas en el momento que ellos crean conveniente han reprogramado han decidido reprogramar esos partidos claro porque no pueden declararlo wall cover porque el que no esté en la televisión no es un argumento legal para que se considere como wall cover no se puede jugar pero claro estos compañeros no quieren que se juegue entonces ante esto obviamente no tienen como declarar wall cover pero lo que han hecho es se reprograma que es lo que se quiere hacer en la Federación Peruana de Fútbol es en estos días hacer una asamblea de bases para crear un estatuto donde precisamente se cree uno nuevo diciendo de que sí ahora sí se reconocería como un wall cover el hecho de que los clubes impidan el acceso de la gente de televisión o sea tipo congreso de la república inventar un proyecto de ley o una ley un dictamen que de momento a la medida de acuerdo a la coyuntura para sacarle provecho a un asunto entonces lo que está haciendo claramente la Federación Peruana de Fútbol aquí es ganar tiempo porque no puede declarar el wall cover así que ya 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 lo vamos a reprogramar porque las garantías no están dadas mientras tanto ganan tiempo hacen su asamblea de bases crean un estatuto nuevo y listo ya tienen el papel con la base legal para ahora sí poder impedir que se concrete esos partidos y declarar los wall cover y se consumiría la bala de oro porque ya algunos equipos ya quemaron la bala de plata en la fecha 3 la 1 entre comillas y ya con un segundo wall cover ya sabemos que eso significa es un descenso directo lo cierto es que esto es algo arbitrario es arbitrario es algo bajo la manera como está utilizando su poder la federación peruana de fútbol sí claro está miren opinión personal para mí todos son astutos todos quieren jalar agua para su para su molino en el medio estamos nosotros quienes pagamos los platos rotos de todo este este problema boys producto de esto se va a quedar sin jugar no va a ir a Arequipa su partido ha sido reprogramado por las razones que le acabo que le acabo de dar un poquito contextualizando lo que ocurre en el fútbol peruano y los hinchas de hoy nos quedamos sin ver a nuestro equipo este fin de semana ahora como lo conversábamos en AFC Radio ahora con El Mundo y El Mundo tuvo un punto válido él comentaba guarda que esto de repente nos conviene guarda y porque voy a ver miren yo ya les he dicho para mí boys para nada llega como favorito frente a Melgar por más que este Melgar venga de Capacayas no haya ganado ningún partido le hayan dado una sanción alucinante a la Ballen de seis fechas de todas maneras yo le tengo mucho respeto a Melgar y también mucho respeto a la altura a boys la ha pasado súper mal de la altura y el partido frente a Melgar para mí era un partido clave porque yo considero que sí era un partido donde estaba propensa a la derrota de boys boys en lo absoluto era un favorito para nada para mí era un 95 o 5 a favor de Melgar y de repente que haya pasado esto que se reprograme la fecha para boys y que boys tenga que jugar su siguiente partido frente a Binacional en el Gallardo yo digo bueno de repente el problema que se suscitó nos vino bien porque nos podemos reponer y poder jugar otro partido más aquí en el llano en el Gallardo y ahí sí poder sacar los tres puntos Binacional es difícil sí claro que es difícil cualquier rival para boys es difícil pero definitivamente mucho más complicado es Melgar en Arequipa así que creo yo que dentro de lo desastroso que está haciendo el manejo del torneo puntualmente en esta fecha me parece que a boys le terminó favoreciendo porque se va a enfrentar a un rival un poquito más accesible a diferencia de Melgar y es un rival no digo preciso pero que te puede permitir por ahí poder reponerte y sacar un triunfo el cual te acomode un poco opinión personal así que dentro de todos los males me parece que esta reprogramación no viene tan mal aparte como comentábamos también en AFS Radio lo comentaba el mundo este tiempo también puede servir prácticamente dos semanas puede servir para que jugadores como Caicedo como Milo nuevamente empiecen a agarrar ritmo empiecen a agarrar este ponerse a mejor tono físico de repente también puede ser bueno yo también creo que podría ser contraproducente en cierta medida ¿por qué? porque una cosa es entrenar una cosa es ponerte bien físicamente pero sin falta de fútbol y la exigencia o el ritmo del fútbol es totalmente diferente a lo que te puede dar un año de entrenamiento sí o sí se necesita fútbol y creo que perder una semana bueno jugar después de dos semanas podría ser contraproducente así que si hay algo positivo sí si hay algo positivo pero creo que a ver hay que ver la manera de que se pueda utilizar de la mejor manera uno el nuevo rival que es frente a bien nacional nos podemos reponer aprovechar para recuperarnos físicamente ponernos a tono y y ver tratar de llegar de la mejor manera para el partido frente a bien nacional así están las cosas panorama hiper complicado súper complicado donde no se ve una luz al final del turno no se ve un atisbo de solución al problema y acá los principales afectados somos todos somos los hinchas así que bueno lamentablemente no vamos a poder ver a nuestro equipo este fin de semana gracias por haber estado desde el otro lado si te gustó el contenido ya saben suscríbanse al canal es completamente gratuito y cualquier novedad cualquier noticia del mundo voice estamos aquí a la orden para poder informarles que tengan un buen fin de semana chau chau